Aquí el problema es que él se quiere apropiar de algo que él sabe que no es de él, que no le pertenece, que es producto y fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, de misma las noches. Canalla, no quiero verte, canalla. Jugaste al amor a dos caras, con una sonriendo y con la otra fingiendo amor. La letra de la canción de Marisol parece revelar lo que vive con su aún esposo, Carlos Gómez. Yo me casé con separación de bienes, entonces ¿qué pasa? Que él siempre me decía, no, tú desconfías de mí, seguro desconfías de mí, que yo te voy a robar, que yo esto, que yo lo otro. Entonces por eso se ha hecho separación de bienes, entonces él siempre me decía lo mismo. Entonces yo el día que adquirí estos terrenos, decidí ponerlo para que me dejara de repente de decir todas esas cosas, para que él se sienta seguro, para que él esté bien. Atrás parecen haber quedado los buenos recuerdos con el hombre que creyó sería su compañero para toda la vida. La persona con quien se unió en sagrado matrimonio allá por el año 2010 en su chiclayo querido, haciéndose mutuamente una promesa de amor eterno. ¿Cómo la primera vista? Sí. Así es. ¿Sí? Sí, así es. ¿Es lo que más se gustó de Carlos? Su trato, su personalidad y su trato. Es un ser humano con mucho sentimiento y sobre todo que sabe tratar y a mí me ha dado mucho cariño, me ha dado mucho amor y sobre todo me ha comprendido mucho, me comprende, confía en mí y a pesar de todas las cosas siempre está a mi lado, siempre está conmigo. Esa vida triste que me acompaña de mala racha. Un amor que paralizó Chiclayo. La hija ilustre de Lambayeque se casaba con un hombre menor que ella, pero en ese momento Marisol estaba cegada, cegada ante las promesas de Carlos que acabaron de desbaratarse cuando le fue infiel. Sí, aceptamos. Muy bien. Un placer, señor Marisol. Pero hoy, ocho años después del fin de su relación, la faraona sigue cargando esta cruz. Su ex la estaría chantajeando para darle el divorcio. ¿Qué más se gustó de Marisol? Todo. A mí me encanta todo ello. Es una mujer excepcional. Me encanta su perseverancia y sobre todo también su belleza. Gracias, amor. Todo lo hice por amor. O sea, todo lo hice por amor porque me enamoré. Pero él siempre me decía, no, yo, si la relación no funcionara más adelante, yo te devuelvo tus cosas porque no son mías. Y yo, Carlos, tú sabes que estas cosas son mías, son de mis hijos. Tú sabes que esto me costó a mí. Yo tengo pruebas y gente que sabe muy bien que esto me costó a mí. Así que, por favor, recapacita. Tenemos un hijo. La vida continúa. ¡Gracias!